Música 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 Bueno, que estamos viendo? Quien esta jugando? Río de la Plata y quien? Liga de Quito? Lo viste en el Coz de León eh? Que tiene con el Río de la Plata? Que le dijeron Río de la Plata en vez de decirle Río ¿Quién le dijo Río de la Plata? Viene mi culiche cerrado! No, no. ¿Como es? ¿Qué? Eh, para! Una buena cosa Música Tira a la cámara Roja! Ahí tienen ese dicho Es que decir, es que decir El cuantoriano que... No vi nada creo Es roja fijaos como siento, os jugué a vos acá por las americanas no hay Eh. Nada. Por las americanas juegan ustedes. ¿Con quién juega por las americanas? Por el Sibutis. Este es Sibutis y se le ganó en la V. ¿Cómo es como un líder? Un partido que empatamos. Un partido que empatamos. Gol. Gol. Que vaas hacee. Si yo no te ríe, lo veo. ¿Me quieres demostrar? ¿Me quieres demostrar? Este no juega a los clásicos. Este no juega a los clásicos. Vas a hacerlo con el Mundo. El clásico no lo juega. El clásico no lo juega. El clásico no lo juega. El Gato estaba hoy en lo vi. Hoy estuve en el estilo de lo mismo. Mauro se fue. Mauro. Ahí está. La de Gato no era el Gato. La de Vettore. ¿Cómo puede ser campeón de la Sabonina? La de Gato no era el Gato. La de Gato no era el Gato. La de Gato. La de Gato. De la Sonora. ¡Aboca! ¡Que debo la Gato! Mirabona partido. Fácil. Allá vaya, allá vaya, no te equivale, Batebe, se mete Calini, Batebe, se mete Calini, estábando al cubre el centro, ¡Pachumelán! Uy, más allá en el área, ¡Pachumelán! ¡Jurazo! Tentaboca, jugando en tres cuartos, abre a la derecha, apoyándose en Peruzzi, empieza a triangular, toca a Noveiro. Está lejos, ¿qué? Es difícil de pensar. Justamente por ello, por lo que pedía Rueva Reina, y es la opción... No tengo ningún hecho de olvidar. Dicta, pilota, le canta, va a Calini, va a Calini, que buen pase que está... ¡Pelal! 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 ¡Vamos, la concha de tu madre! ¡Vamos! ¡Pelal! ¡Pelal! ¡Pelal, derechan! ¡Va a Tibe, ahí está Tebe! ¡No, concha de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Pelal! 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 ¡Vé ! ¡Gol! ¡Vamos, macho! ¡Gol!! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Si ves que te va mal en un partido no podes abandonarlo ¡Ago perdió! ¡Ago perdió! ¡Atención que esta Rodríguez llegando! ¡No! ¡Gol! 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 Con este resultado, penales Colasho Basasolazo toca para Técs Cuba Cúba Cúba Luxo Luxo 05 Luxo 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos la puta madre! ¡Vamos! ¡Ay! ¡La colmo! Sensacional, Tevez. Qué bien se la jugó, eh. El Apache. El Apache. Sensacional. El Apache. El Tarado nos pilla. ¡Afuira! ¡Vamos! ¡El que sigue! ¡El que sigue! Haciéndolo mandar, repite, repite. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!